¡Hola! ¿Cómo están todos? Hoy vamos a estar hablando de un tema que vimos en un video anterior hablamos del estrés, de la ansiedad, esa excesiva preocupación que nos llevaba a nosotros a machacarnos todo el tiempo sobre los problemas y que eso no nos conducía a nada bien, hoy lo que vamos a estar viendo es cuando ese estrés y esa preocupación nos juega a favor cuando hablamos de ansiedad y estrés tenemos que tener en claro que los dos extremos son malos es tan malo un exceso de ansiedad y de estrés como la escasez y esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo de la vida cotidiana vamos a suponer que mañana nosotros tenemos un examen muy complicado, muy importante en el cual nosotros tenemos que aprobar sí o sí para pasar de año entonces nosotros nos preparamos y pasa esto a ver, voy a repasar esto que es un quilombo datos digitales a través de señales analógicas son tres técnicas de codificación desplazamiento de amplitud, de frecuencia y de fase es un quilombo esto lo repasé mil veces, no me va a quedar encima lo van a tomar me va a ir como el culo por esto es un quilombo estoy seguro que me lo van a tomar lo otro más o menos lo sé esto también pero no sé, no me queda claro sé que es complicado sí me hice ejercicios pero seguramente que van a tomar los peores ejercicios me va a ir como el ojete y la puta madre bueno, este es un claro ejemplo de un estrés excesivo o sea, si bien tenemos un examen importante no podemos estar todo el tiempo digamos, haciéndonos la cabeza de que nos puede ir mal o de que no estamos bien preparados si es que sobre todo nos preparamos bien durante mucho tiempo y aún así seguimos preocupados y seguimos nerviosos y estamos todo el tiempo pensando que se puede venir la catástrofe bueno, digamos, estamos en el horno pero también se puede dar el otro extremo el extremo en donde a nosotros no nos preocupa para nada el examen y pasa lo siguiente a ver esto, datos digitales a través de señales analógicas nada, no hay chance que me aprendan esto para el parcial es un quilombo no llego ni a palos ya fue de última doble recuperatorio si no bueno, la cursaré otro cuatrimestre, otro año que me importa ya fue mirá, una vuelta con los pibes fíjense que en este caso ocurre exactamente lo contrario a nosotros no nos preocupa en lo más mínimo lo que pueda llegar a pasar en este examen no nos interesa entonces no tenemos ningún tipo de motivación para que nos vaya bien y como esto sucede ni nos preocupamos por prepararnos bien nos da lo mismo si nos va bien o si nos va mal la verdad que tampoco está bueno que nosotros hagamos las cosas así nomás porque eso va a repercutir en el resultado final si nosotros nos damos lo mejor para que las cosas nos salgan bien bueno, muy probablemente vamos a fracasar por eso lo ideal es siempre mantener un equilibrio tener un cierto nivel de estrés una cierta preocupación por eso tan importante que nosotros tenemos que hacer pero sin ir a los extremos y como hacemos esto bueno, como lo hemos visto en aquel video anterior cuando vemos que de estrés se nos va disparando mucho y que estamos todo el tiempo con excesiva preocupación bueno, buscar en ese momento alguna actividad que nos distraiga que nos saque de tema y bueno, si vemos que no nos está preocupando para nada bueno, en realidad lo que tenemos que pensar y analizar es si esa actividad que estamos haciendo realmente nos interesa y quizás llegó el momento de empezar a hacer alguna otra actividad por ejemplo, es bastante común que quizás nosotros hayamos empezado a estudiar una determinada carrera y vemos que la verdad no nos gusta, no nos motiva los contenidos que se dan realmente no nos interesan o no imaginamos que iba a ser de esa forma entonces estamos desmotivados y bueno, quizás lo más sano es en lugar de seguir insistiendo en algo que no nos motiva para nada empezar a buscar alguna otra alternativa estudiar alguna otra carrera o dedicarnos a alguna otra cosa bueno, si les pareció interesante este consejo pueden compartir este video o también pueden suscribirse a mi canal de Mejores Inversiones que allí seguramente van a encontrar mucha más información sobre inteligencia emocional y educación financiera si tienen alguna duda o consulta pueden escribirme aquí abajo en los comentarios del video o contactarme a través de redes sociales de Facebook y Twitter Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!